FIRETRACK Nunca fuimos pero sacarla no puedo Yo repetiré esa noche de nuevo Una llamada en un texto Había pasado en secreto Cuando tu día contestó Vení a buscarme y déjame contento Ni una llamada ni un texto Había pasado en secreto Sé que teníamos que dejarlo discreto Oh no, oh no, oh no Es poca discreción para un poco de pasión La llevé a mi habitación, no pasamos de acción Yo le explotaba el phone, yo ya nada Estaba en modo avión Ni una llamada nunca me llamó Oh no, oh no, oh no, oh no Ahora se saca la ropa y modela party lonely Dice que toda la noche está lonely Pásame la ovil y llego sí o sí Me tiene loco desde que la como así Sé que no soy el único pero nadie habló No era público Fue todo el diablo Yeah, 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 yeah Ni una llamada ni un texto Había pasado en secreto Cuando tu día contestó Vení a buscarme y déjame contento Ni una llamada ni un texto Había pasado en secreto Sé que teníamos que dejarlo discreto Oh, 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 oh Y entro en la disco Esa felina De ropa cara Me miro en la cara Los colegriaban En busca de mí estaba Las ganas aumentaban Yeah, yeah ¿Hasta cuándo? Me va a estar diciendo Que lo nuestro no es cierto Si lo deben sabemos Que fue con sentimiento Pero dice na, 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 na Tampoco me deja una llamada, ma, ma, ma No me llamo, ma, 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 ma Una llamada ni un texto Había pasado en secreto Cuando tu día contestó Vení a buscarme y déjame contento ¡Gracias! 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 Gracias.